¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es eso? ¡Muy bien! Antes de comenzar, antes de comenzar, quiero decirles algo, me estoy gozando este momento como no tienen idea. Jamás pensé que algún día en mi vida iba a estar amarrando a Jimena Duque y a Geraldine Bazal. Chicos, por favor, prepárense, vean esto, si están en casa, grábenlo para que lo puedan ver una y otra y otra vez. Este se llama el juego de la soga, aquí tengo dos sogas en la cual voy a amarrar a Jimena y a Geraldine. Y ustedes dos se tienen que prácticamente... ¿Desafanar? Exactamente, pero es como una especie de rompecabezas. Hay una solución, lo que la solución no es muy fácil. A ver, tus muñecas. Híjole, no las traje. La verdad es que estoy así de chiquitita, para esa de niñita. Menita. A ver, venga por acá. ¿Cuánta gente quisiera estar haciendo esa deuda? No, yo creí que... ¡Foto! Ok, vamos. Ahora sí. ¡Ya! Dale, ya. ¿Sí? Ok. ¿Vas a pasar? Eh, no, no, espérate. Ya, mamá, un momento. A ver, dale, dale. Lo que pasa es que yo tendría que pasar, pero... Sí, sí, sí. Tengo falta. No, pero no puedo. Venga, peli seguro, peli se manda por acá. Así se puede, así se puede. No, así... ¿Qué me llama? Ándale, paisana. Sí, sí, iba bien, iba bien, iba bien, iba bien. Tienen que saltar. No, ya sé. Dale, por acá, por acá, así. ¡Ah! ¡Oye, lo va a conseguir! ¡Lo va a conseguir! ¡Loco! Espérate. ¡Sí! ¡Ahora sí, ya lo había logrado! ¡Casi, casi! ¡Oye, ya lo voy a conseguir! ¡Ahora sí, ya lo voy a conseguir! ¡Estamos cerca, estamos cerca! Espérate, espérate. Es que yo tenía que pasar de una vez. ¡No, espérate! Por ahí, por ahí, ¿así? Así. ¡Sí, ajá! Ajá. ¿Y luego? ¡Y luego! ¡Aja! Una vueltita. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué pasa? Ya sin tiquitis. Está difícil. Ahora sí pasa. Ok, ya va. Espérate, quédate. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 Por lo menos los caballeros no son los dos. Me fue en traje. Me ponció. ¡Estamos haciendo lo mismo! ¡No! 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 Espérate. Espérate. ¡No! Bueno, tú métete tú por acá. Aquí. Ajá. Ajá. Ok, ya va. Ahí. ¡Ajá! Ya, ahí voy, ahí voy. Ok. ¡Hola! ¡Pera ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Miren! Que nos llamen ¿Por ti no? Perdón Perdón Las chicas se desatan No, pero que nos llamen para ver ¿Quién se las quiere llevar a sí mismo para su casa? Esperamos la llamada después de la pausa No, no, es en serio Pobrecitas, eso no se hace Espérate, ya me amarré